Ya estamos con el número uno, con Juan Pastén. ¿Cómo está Juan? Placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Me imagino que estará contento. Su equipo logró un empate en Santa Cruz, ¿no? Usted es hincha de Wisterman, ¿no? Sí, sí, hincha de Wisterman. Todavía que existe. Le regalaron un penal. Creo que esto no ha sido la jornada del tema del bar. Eso sigue en discusión. O sea, hay una simbraganzula. Toda la gente ha salido blasfemando en contra de quienes manejan el bar, ¿no? ¿Y quién es los árbitros? La poca personalidad que tienen de no imponer un criterio que en determinado momento ya habían cobrado. Claro, ahora, ¿solamente en ese partido o en casi todos? Casi todos. Vamos con Mamoré. Mamoré que gana a Bacarillas por tres goles a dos en el inicio de la división profesional en la ciudad de Trinidad. Imágenes que pasamos a revisar ya de este juego. Esto es bonito porque hubo una cantidad impresionante de gente. El estadio estaba casi lleno. Eso es bueno porque el rival de Mamoré era el equipo de Bacarillas de Cobija que no es un equipo que genere expectativa en ninguna parte excepto en su casa, ¿ya? Entonces, es bueno. Es bueno porque gana el local. Al final, en el último minuto con un tiro penal que lo marca el VAR también pero que ahí no admite duda. La gente del equipo pandino argumenta que el partido había ya terminado. O sea, había terminado el tiempo mínimo que dan los árbitros para jugar de tiempo suplementario. Cuando usted ve arriba y dice ocho o diez minutos ¿qué es lo que sucede? Ese es el tiempo mínimo que los árbitros pueden terminar o no pueden terminar el partido. ¿De acuerdo? No es que hasta diez minutos más cuarenta y cinco a los cincuenta y cinco tiene que terminar el partido. Ah, es en el mínimo. Es en el mínimo. Entonces, la gente de Cobija argumenta que el tiempo ya estaba como dicen los abogados súper abundantemente expuesto y que había que hacer sonar el silbato. Silbato que nos lo hicieron sonar en el minuto correspondiente y que va a generar una falta que la va a marcar el VAR en el último minuto. Bueno, diez minutos más ya. Tenían cincuenta y cinco. Y va a hacer el gol del equipo dueño de casa. Y va a terminar ganando. Exactamente por tres a dos. ¿Cuánto acabo de decir? Ganó, Gran Mamoré, ganó por tres a dos al equipo de Bacallías. Es un partido interesante. Estos partidos que se juegan en zonas... Los Benjamines de la liga profesional, ¿no? Sí, los dos. Los dos que están este año en primera. Los árbitros pasaron a ser protagonistas durante toda esta jornada y no debería ser que los árbitros sean los protagonistas porque al final los protagonistas son los futbolistas, ¿no? Claro. Ahí le manda besos. Hasta la vecina le manda. Pero bueno, eso es parte del folclore. Allí empata Bacallías dos a dos y parecía que esto ya... Parecía que esto se iba a terminar de esta manera con un empate. A mí me da pena. Porque además el equipo dueño de casa... El equipo trinitario. Y en el primer tiempo le expulsaron a un jugador. Fue expulsado el número 7. Vos jugadores argentinos. Lo expulsaron. Y jugó todo el segundo tiempo y gran parte del primero con un hombre menos. Hablo del local. Gran Mamoré. Entonces es doblemente satisfactorio la victoria. Mirá la greda que no contribuye en nada. O sea, en realidad que hay tan pasto lindo podrían haber puesto pasto completo. Todo eso. Pero es que ahí utilizan una pista atlética que al final la pueden hacer igual, ¿no? Claro. O sea, en Santa Cruz es terrible porque es una pista de asfalto. Sí, en el Tahuiche. Sí. Ese es el gol que marca Robles al final del partido de tiro libre penal el que va a generar todos los reclamos de la gente bandina. Define muy bien el arquero. Está acostumbrado a hacer goles de tiro libre penal y de tiro libre también. Y decreta la victoria. Me agrada a mí que Mamoré logre la victoria porque esto le va a traer consigo una muy buena cantidad de espectadores el próximo partido, ¿no? Y además parte primero con tres puntos. Claro. Esto, mirá, esto a mí me da mucha vergüenza. Vamos a ver imágenes de este partido. ¿Cómo Diez Trongues va a ganarle a la U de Vinto por dos goles a uno con una ayuda terrible? Un gol es en posición adelantada, después goles que no le cobraron a Vinto. Una serie de cosas. Ahí está. Esto se jugó acá, en La Paz. El sábado. Estaba tranquilo, después se vino el temporal de lluvias, ¿me acuerdas? Mirá, mirá el Chupito, es un fenómeno. Ah, abre gol. A la primera que tuvo los vacunó. Claro. A la primera que tuvo el Chupito los vacunó. Casi en el área de defensa partió, ¿no? Casi dentro. Ahí está el 1 a 0. Va a venir el empate. No, esa es la jugada del gol. Mirá. Mirá cómo parte atrás. No. ¿Cómo encara? Esos son los tantos jugadores que echan a perder en Bolívar. Ese chico, cuando vino a la sub-23, fue goleador en el campeonato sudamericano, después lo trajo a Bolívar, no lo puso nunca más. Estos son los corredorcitos. Cuando vos sos como un equipo medio maluco y tenés estos que un pelotazo largo te aprovechan una oportunidad y te hacen el gol, son los que necesitas. En la selección no tenemos uno que gorra de esa manera. Está el chico tercero, ese que juega en el santo. Marcelo Moreno Martín, que tiene más años que usted. Y bueno, no hay más. Mirá, ahí está la jugada. Es de la jugada del primer gol. Ahí está, el empate. Hay posición adelantada. Y no lo cogen. Después vamos a ver la otra que sí marca y marca gol y que sí está en posición adelantada de Urzino. Es una jugada que se va por la otra banda. Ese es el colombiano que entró en el segundo tiempo. Todo el mundo sabe que es un buen jugador. Recibe muy solo. ¿Eh? Muy solo recibe el santo. para mí está en posición adelantada. Pero... ¿Y el VAR? Bien, gracias. Ahí está. El hábito orureño cobre el gol. Ah, le habilitó el gol. Sí, sí, sí. O sea, ¿no fue al VAR? Sí. ¿O el VAR le dijo que era gol? Esa es otra jugada de posición adelantada. Cuando recibe la pelota de Urzino por el centro también está en posición adelantada. Y también lo va a ayudar. O sea, dos goles, los dos goles del tío. Regalado por el VAR. Se los regaló el VAR a Dios Trález. Y después va a hacer un gol el equipo de Vinto y el árbitro no lo va a marcar por una supuesta falta. O sea, en las dos ocasiones el juez de línea dijo hay posición adelantada. Sí, levantó la banderola pero ahí está. Este es cuando el partido ya terminaba. Ahí está la mano. Ah, tremendo. siguen jugando y recién esquivar y finalmente ya estaba el temporal. Estoy seguro que estaba usted acostado. Ahí se marca el tiro libre penal que Rodrigo Vargas lo va a perder. Es increíble. No podés perder un penal así. Mirá qué desplicencia. Y después no. Y los otros lo tapan como si hubiera tapado el penal de la Champions. Esta es la jugada del gol. que el árbitro va a invalidar. Yo no sé por qué lo invalida, de verdad. En el centro supuestamente a alguien empuja en el área pero yo no veo que hay falta. Tampoco hay posición adelantada. El árbitro marca el gol, fíjate. Sí. Se reanuda el juego y recién el árbitro solicita ir al al bar y anula el gol. una sinvergüenzura pero terreno. Tamaña, tamaña cosa, de verdad. Ahí se levantó dos encinos. Creo que la ilustración que hacen mis compañeros es bárbara, ¿no? Sí. Tremendo el bar. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, el bar... La ilustración que hace Carlito ahí, ¿no? Carlito y el chino. El juez de línea levantó el banderín en los dos goles del tigre. Uno de los pocos honrados que quedaba. Levanta, dice, está... Y el árbitro marcó el gol de Vinto. Sí, señor. Y que después el bar dice no. No, no. Sí, marqué el gol y después el bar dice no. Yo creo que al bar los tiene que meter presos, ¿no? Hay que meterle mínimo, qué sé yo, tres meses adentro hasta que investigué. No, pero es que es verdad. Ponela esa... Está muy buena, ¿no? Sí. De verdad. La creatividad que tienen estos guachos... Bueno, ahí está el bar. Y justo son tres, ¿no? Y los árbitros a partir de ahora ya no son más árbitros en este programa, son los segatini. Segatini. Pero no es nada. Claro. Ahora, esto, esta observación al bar fue solamente en este partido del tigre. No, en todos. No. ¿Hay otros regalos? Pero en el trinidad le estoy explicando en el primer partido que los pandinos dicen que el partido había terminado y esto también. Vamos a ver, aquí no hubo mucho drama porque Oriente fue superior, le ganó a Nacional que no viene jugando absolutamente a nada, que este miércoles va a jugar aquí en La Paz su partido por la Copa porque lamentablemente no puede jugar en su casa por un tema que tiene que ver con la iluminación. La gobernación no pudo solucionar los problemas, es increíble, la dejadez de la dirigente y la dejadez también de las principales autoridades del departamento. Y usted sabe que el aeropuerto de Potosí está siendo construido, ¿no ves? Sí, sí, está en plena construcción. Claro, hay uno y están haciendo otro. Se va a ser el único aeropuerto de este país que tiene dos pistas de aterrizaje y dos pistas de despedir. Es un fenómeno. Pero no está funcionando ahora, es lo que yo tengo entendido. Desconozco cuáles son las cosas. Porque no está, entonces, la FIFA dice que, perdón, la FIFA no, la Comebol dice que el aeropuerto más cercano deberá estar a 100, ¿se acuerdan que un día lo conversamos aquí en la mañana? El de Sucre, ¿no? Claro. A 130 kilómetros deberá estar. Y el de Sucre está a 135. Ah, no, por cinco kilómetros. Imagínate, yo no sé de dónde habrán medido, de la puerta a este lado o de la puerta al otro lado. Pero, por cinco kilómetros. No sé, corremos la cancha más acá, algo hay que hacer. O qué sé yo, hacer una puerta. Cinco kilómetros hacia la avenida. Es que sí, ahí es donde comienza la pista, ¿no? Claro. Entonces, de ahí nos acomodamos. Oriente fue superior. Bueno, tres a cero. Tres a cero. Fue el, diríamos, el triunfo con más goles de esta primera fecha, ¿no? Cierto. Y vamos a ser más cómodos. El más cómodo. Una muy buena cantidad de espectadores. Como suele ser con Oriente. Sí, la gente va. El hincha de Oriente gana, va, porque está feliz. Cuando pierde dice hay que estar con el equipo. Claro. Esos nacieron para sufrir. Hacen como 12 años que no son campeones de nada. Y no tienen chance tampoco. Lo que yo vi en el partido, no le veo que sean campeones. Claro, lo que pasa es que al frente tenían, digamos, un equipo que está... Es como pegarle un borracho en el suelo. Más o menos así. Con todo se vino chupado en el piso. Esto también fue el sábado, el de Oriente, ¿no? Sí, señor. Ahí cerraban el sábado y arrancaba luego el domingo. El domingo. El domingo parte Bolívar ganándole a Guavirá por 2 a 1, también con una falta discutida. En el gol de Torino Melgar, imágenes que pasamos a revisar, Torino Melgar roba una pelota con falta y el hábito la ignora y se viene el primer gol que le cae de suerte al equipo frente de Bolívar. El periodismo deportivo casi que se desvivió por este triunfal estreno de Bolívar. Tienen que ver de periódico los guachoes. Yo también. Si le ponen qué sé yo, opaca victoria, ¿cuánto van a comprar? Los estroñistas. Entonces, ese es el gol que marca Torino pero la jugada está viciada cuando hay un robo y una marca en la primera instancia de la jugada. Va con falta. Ahí debió haber cobrado falta el juez. Ahí está. ¿Ve? Va con la falta. Le pone y después deja un hombre en el camino y la jugada después está bien. Defina muy bien. Pero hay falta. Está viciada la jugada. Pero igual. Igual, vale. Ahí está. Arrancaba 1-0 entonces. Arrancaba 1-0 en la caldera del diablo. Le pegaba una pintada con pintura porque la cancha está un desastre. Y ahí hay un error del arquero. Se le escapa la pelota pero el error es del carelo, el defensor. Se quedó mirando. No, no, no. Él quiere sacar la pelota del carelo. Ese es el que era traguero central de Wisterman. La quiere sacar y lo único que hace es entregar la pelota para que Baca marque su primer gol en el equipo de Bolívar. Pero. Ahí está el carelo. No es porque le dice carelo, ¿no? No, no. Porque tiene una cara y loco que no se la puede. Festeja Baca 2-0. Hasta ahí cómodos. Tranquilo. Debutó el español. Ese que se quebra por todo. No sé de qué juega, la verdad. Me decepcionó. La verdad que no sé a qué está jugando Bolívar. El goleador brasileño lo pusieron en el segundo tiempo. Tocó tres veces la pelota. Ese es el descuento. Guavira pudo haber empatado el partido pero no tuvo la consistencia. Y yo creo que Soria se equivoca. Los cambios los hace muy tarde. O debió haber puesto este equipo de inicio. Porque Bolívar es un equipo que cuando lo atacás le pones velocidad la extrema defensa sufre porque son todos muy lentos. Entonces eso fue lo que pasó. Y se dio cuenta muy tarde el técnico Soria de esos detalles. Ahora bueno. A Soria después me imagino que hablamos pero a Soria ya lo podían haber encontrado los de Wilstermann que lo estaban buscando o ya lo habían encontrado antes del partido. Fíjese que yo no pregunté si lo encontraron o no. Hoy día recién voy a preguntar. Hoy sabremos. Después empate de Aurora con Allway en Cochabamba. Cero a cero Allway la pasó muy mal. Los primeros 35-40 minutos del primer tiempo jugó blanco y reinoso jugó con dos puntas arriba con dos frontales y le puso a Yaisiño por la izquierda y por la derecha Ramallo. Entonces generó una superioridad numérica dentro del área el equipo de Aurora pero que sus hombres no pudieron convertir con goles. Y bueno. Que si está jugando a Yaisiño leía el fin de semana que estaba coqueteando bueno Aurora lo estaba coqueteando al final ¿se fue o no? No, yo no entiendo ese tipo de coqueteo. Yaisiño se jugaba en un equipo de tercera división del fútbol brasileño ¿se acuerda que lo comentamos? Sí. Allí lejos ahí está en plena plena selva por decirlo de alguna manera En Bahía ¿no? No, no, no en la Amazonía Ya me acuerdo Manaus Manaus Está en Manaus imagínese más cerca le queda Miami que venía San Pablo Manaus Miami son torre y medio Esa es una ruta que utilizaban mucho los pescadores bolivianos los pescadores gente aquí que tiene mucho dinero se iba a pescar por eso que el avión del loyario boliviano paraba los viernes en Manaus y después volvía el lunes por Manaus Ah No te digo que yo fui a pescar pero un par de veces me tocó en el mismo vuelo Entonces yo pregunté ¿por qué para aquí? Pues no hay calor Dios me libre ahorita ahí no hay dengue hay denguenazo ¿no? Porque los mosquitos no son son qué sé yo aviones deben ser es increíble Y bueno O sea que no hay Serginio con Aurora Yo no creo que vuelva Y las elecciones antes de ir al último partido las elecciones de Aurora ¿en qué andan? Ya va va la señora la mujer del presidente la única candidata No va él cumple con su palabra Sí, pero va la señora la mujer Pero cumple con su palabra él no está yendo Es un fenómeno La única candidata vicepresidente va su hermano Ah, bueno Ya dije Es el cuñado de la presidenta cuyos hijos son sobrinos de la presidenta ¿Y él qué irá a ser administrador? No Él es fiscal general ahora Los expresidentes pasan a ser los paspresidentes pasan a ser fiscales generales Y va a mantener la peguita en la Federación Boliviana de Fútbol que al final es lo que le interesa Y como decía el padrino la familia es lo primero La familia la familia es lo primero Ya miramos Allway, ¿no? Sí Vamos a ver Blooming A Wisterman le regalaron un golcito ayer de tiro libre penal También Era una falta Yo la miro la sigo mirando y no la encuentro a la vuelta Le sigo buscando a la vuelta y no se la hallo También harta gente ¿no? en el Tahuichi Menos que Oriente Por supuesto Ahí está Mirá Los dos equipos más complicados económicamente Ahí está el VAR Mirá ¿A dónde le pega? Va a rechazar y parece que le pegan la nalga No sé La verdad que Ahí está el gol Gol de Wisterman Arrancaba cayendo en casa entonces Blooming ¿Qué dice? ¿Qué va a decir un orientista? No Que había menos gente de Blooming Anda por ahí ¿No? Lo que pasa es que su equipo del gringo viste a pena empató y la sacó barata ¿no? Claro Cero a cero imagínate le podrían haber hecho unos tres Finalmente Blooming va a empatar el partido Y dejará las cosas Bueno llegó varias veces Sí No Tuvo 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 chances Yo creo que Blooming fue más Pero claro no pudo convertir los goles que que debió haberlos hecho Ahora estos dos equipos no podían inscribir jugadores ¿Pudieron inscribir? Pudieron inscribir A última hora Ese es el gol que dicen que la prensa estaba afuera Esa es también la polémica Los cochabambinos están reclamando El árbitro finalmente la marca Estaba dentro A ver Si la pelota tiene que salir completamente Claro Para que esté fuera Una colita una pestañita que esté adentro Y basta Pero generó muchas Y el VAR validó Validó Sí se anotan en todas Se anotan en todas Wilterman ahora ya no tiene menos seis sino menos cinco Menos cinco Pero sigue teniendo menos Sigue en el fondo de la tabla con menos cinco Me sigue con menos cinco ¿Qué te ves? ¿Cómo anda Wilterman? ¿Cómo anda la novela? La verdad es como le digo o sea no no Es que hay otra novela que esta semana la vamos a ver Es la novela del que está precioso Ah El que está aquí en San Pedro El que está en San Pedro porque ya son ocho o dieciocho futbolistas los que se van a acomodar en la demanda Dieciocho Que entienden que no le pagaron lo que le debieron pagar en su momento O sea que les mataron cambios Hay uno ayer que publicó que le mataron un cambio de veinticinco mil dólares A ver Eh Claro Absolutamente nadie reclamaba antes ¿No? Entonces ahora son varias las instituciones que 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 se van a ir pegando a este juicio Entonces va a ser más la investigación más larga van a tener que presentar los descargos respectivos cosa que no hay en los descargos respectivos Estamos hablando de Favol ahorita Sí Han renunciado varios directivos ¿No? Ustedes han ido publicando en sus redes sociales las renuncias irrevocables Didito Rico se fue ya el último que ha renunciado pero es que Didito Rico también tiene que ir a Oruro yo no sé por qué Araníbar que ha venido y es parte también del juicio contra Paniagua eh no ha aprovechado y lo ha denunciado o le ha pedido cuenta por medio de la justicia ordinaria de Didito Rico Didito Rico manejó alrededor de 600 mil dólares y hicieron a ver hicieron un informe por Whatsapp ¿Te podés dar cuenta? ¿Te hacía un mensaje de Whatsapp? claro lo mandaron en redes sociales esto hemos gastado más o menos y Didito Rico no apareció nunca más por Oruro porque tiene algunos problemas lo están buscando los muchachos ese del color verde ese bonito en Oruro en Oruro a raíz de una denuncia entonces nunca más volvió por ahí ahora que va a pasar con Favol si ya toda la mesa directiva va renunciando el representante máximo tres meses en San Pedro yo creo que tiene que desaparecer como agremiación que al final nunca existió porque es una agremiación que no tiene personería jurídica así se disfrazaban estos supuestos abogados para defender a los futbolistas y extorsionaban a los directivos del fútbol a cuenta de que no vamos a jugar el fútbol si no nos pagan o sea porque las cuentas los cheques salían a nombre de Paneagua y compañía y había otros que salían a nombre de Favol esta es una investigación que ya comenzó y que tiene por lo menos una mira la palabra a mi no me gusta decir esa palabra es una data de 15 años más o menos es una investigación que viene más o menos desde allí y que tiene que ver con personeros que manejaban el fútbol en ese tiempo y tiene que ver también con quienes estaban en la agremiación sindical resulta que son los mismos que durante 16 años 15 17 años han venido manejando esta organización el otro día hicimos la cuenta casi 2 millones de dólares en aporte de los futbolistas hay aportes de las instituciones de futbolistas agremiados en el mundo que también le han destinado fondos a Olivia la gente pregunta cuál era el sueldo de estos que se dedicaban con tanto ahínco a este laburo supuestamente no recibían gente que trabajaba por amor al fútbol amor a sus compañeros amor al gremio amor al gremio cosa que nunca nunca fue así entonces esta investigación apunta por ejemplo Ralde Ralde no renunció a Favol para ser presidente de Oriente entonces es presidente es vicepresidente de Favol todavía o es presidente de Oriente porque después dejó de ir se recuerda a usted cuando yo los denuncié que esto querían 20 mil dólares más para ir a la Copa América bueno estaba Salinas de presidente Salinas les dio 30 mil por ir ni siquiera lo habían ganado en cancha porque es una invitación a la Copa América entonces Salinas el final me dice pero le digo yo ¿y quién es el que está alborotando los muchachos ahí? Ralde les había ido les había dicho que había que cobrar 20 mil dólares más porque la plata era de los futbolistas querían 50 finalmente arreglaron en 35 se les dieron 35 mil dólares a algunos que ni siquiera jugaron y a otros por dejarse golear porque no ganaron todos los partidos ¿a cada jugador? cada uno 35 mil dólares 35 mil dólares pero entonces por eso que yo a uno ya le eché la chapa de patriota ¿te acordás? porque se dijo yo por mi patria juego primero que se pone la fila para gobrar ese si no le pagas no mueve la nalga claro a ver entonces una cosa es lo que dicen y la otra es lo que practican estos tipos el otro día le conté escuché un audio de un crack pero ya de capa caída que cuidado que les quitaran los bonos de mil dólares por presentación a la selección me da cosas si ese tipo pelea mil dólares de bono que serán los otros ¿no? ese tipo ha ganado 80 por mes ya más o menos te das cuenta quién es pero más o menos es esa la historia que tiene nuestro fútbol entonces hay un alcahueterío que había en el fútbol por ejemplo está la plata esa de de Sporboy ¿se recuerda? de los 150 mil que yo le conté la historia sí hay una carta que no la firma Salina de esos 150 que la firma en todos los pinches incluido el Barra Brava que ahora en ese tiempo era empleado de la federación y que ahora es presidente de Díaz Trongue firma también el el que baila Carnaval ¿cuál es ese? el bailarín es el que hacía el de la pelotita el que se equivocó en el sorteo ese también firma pero también el empleado firman cuatro pero no firma Salina y desdibujan el sentido de ese dinero entonces también van a ser qué sé yo invitados a declarar me imagino tremendo se está abriendo una una caja de Pandoras que quién sabe hasta dónde llega un gate como dicen el favor gate con T no con I nomás no, no, no el favor gate el favor gate ¿no? entonces esto va a traer mucha cola van a tener que ir las directivas ¿quiénes han sido parte de las directivas? por ejemplo Raalde el mismo Echeverry seguramente nos van a llamar para preguntarle cómo si él conocía el manejo este es un manejo poco fiel de dineros que no correspondían a favor que correspondían a quienes habían iniciado las demandas que es decir que eran los futbolistas ¿no? tremendo es lo mismo que aquí un ejemplo tonto estúpido aquí deciden hacer una demanda colectiva los trabajadores del canal ok me nombran a mí el representante y resulta que yo me siento en la oficina con los buenos del canal negocio y me entregan a mí el dinero y yo primero que al canal no le hago una rendición de cuentas supongo que de los 100 mil dólares que me den para pagarle a todos los que han entrado en el juicio primero no me da la gana de darle un informe al canal aunque el canal me lo solicite no le doy segundo entre los que pidieron ir en esta demanda colectiva comienzan a quejarse que no recibieron el total del dinero y ahí se pudo de todo es exactamente igual se quedó con el cambio alguien alguien se quedó no con el cambio se quedó con toda la plata o se quedó con menos pero la cosa es que ahí está eso lo denunciamos nosotros hace tres años atrás cuando apareció Vázquez y tuvo las pelotitis bien puestas para comenzar con esto y en ese día se lo mostré ¿se acuerda? lo mostramos de esto estamos preparando un muy buen material aquí hay que hacerlo tipo como hace la del FBI hermano con pizarra esto claro y ver quien está relacionado primero quien quien era parte de la directiva o sea quien manejaba la cosa quienes son los abogados porque curiosamente favor de los abogados del tribunal de resolución y disputa dos abogados los nombra favor dos nombra el fútbol y el otro no se que él lo nombra entonces tú te darás cuenta que los clubes deportivos nunca ganan un juicio claro nunca ganan un juicio alguien alguna vez se le ocurrió que eran dos jueces cuando los pagaba el viceministro de deportes pagaba los sueldos el estado pagaba los sueldos ¿me entiende? entonces eran dos de favor dos de del fútbol y uno era del ministerio del trabajo pasó mucho tiempo y un día ¿por qué el ministerio del trabajo? fui a preguntar al ministerio del trabajo ¿quién era el representante del ministerio del trabajo en el tribunal? no tenía ni idea a raíz de un par de denuncias que hicimos nosotros el estado dejó de pagarle sueldo a todos estos jueces porque ellos se quejan ellos se quejan es el bailador ellos se quejan de que el el estado no tiene por qué tener injerencia en el fútbol ¿no es así? en su momento cuando estaba el final el gobierno quería colaborar porque estaba Evo quería ayudar de una y de otra manera no tiene por qué meterse porque esto el estado no está pero sin embargo el estado les pagaba a los jueces para dirimir problemas entre futbolistas y directivos del fútbol boliviano a raíz de la denuncia le quitaron y ganaron ¿cuánto? 12.000 bolivianos más o menos lo que gana un juez eso lo pagaba el estado dejaron ahora no sé cuánto les pagarán pero ya le paga la Federación Boliviana de Fútbol a estos señores que están allí desde tiempos inmemorables increíble hablando de abogados ¿qué se sabe del famoso abogado o ex abogado de Wilterman? el malcriado ¿dónde estará? la verdad es que se perdió después de la que se mandó casi hicieron desaparecer a su equipo después no no ha vuelto a aparecer por lo menos no seguramente iba a aparecer de abogado de Blumina ahora ¿no? bien porque Blumina tiene muchas dificultades también está camino a Blumina debe estar debiendo fijo 5 o 6 millones de dólares a ver si ojalá que esto camine mejor ¿no? ¿cuándo es? ¿cuándo arranca la segunda fecha del todo? además arriba Costa llegó el árbitro yo conversé con el presidente de la federación le pregunté ¿qué pasó? dice que supuestamente no está cobrando sueldo enero el técnico el técnico de la selección recién está trabajando desde ayer dicen que habría ido algunos partidos de la sub 20 la verdad que yo no lo vi bien entonces enero supuestamente no se le ha pagado pero si no diciembre o diciembre tampoco diciembre y diciembre no le pagaron ni enero tampoco ah bueno son 80 mil la voz que cobra te podés dar cuenta 80 hay que ganar 80 mil en este país lo que uno puede hacer la segunda fecha de la liga parte esta semana pero no tengo ni idea la verdad se la digo ¿por qué? porque yo soy como los técnicos paso a paso paso a paso el miércoles tenemos Copa Libertadores de América en el estadio Hernando Files el poderoso nacional juega contra Nacional del Ecuador en el estadio Hernando Files ese es el próximo partido que tenemos pasado mañana si señor ahí vamos a estar nosotros transmitiéndoles el juego bien entonces mañana lo esperamos al promedio a las 10 para que hablemos vamos a tener tiempo mañana de hablar de los funcionamientos porque hay técnicos que mejoran los funcionamientos de los equipos pero por ejemplo el técnico de 10 strong yo creo que no tiene nada idea el pobre tipo ese mañana vamos a tener tiempo y vamos a decir por qué en vez de ayudar a ese equipo lo perjudica porque él ayer fue directo responsable más bien que los del bar le hicieron el gran favor del año yo creo que el premio se lo tienen que dar a los muchachos del bar los muchachos ¿cómo es la canción? los muchachos del bar te llamaban ¿cómo se llamaba? usted lo sabe se muere que hay una canción ¿no? y los muchachos del bar una cosa así ¿no? ¿y los muchachos? somos de gran corazón ¿no? te llamaban ah ya sé de quién estaba diciendo de te llamaban algo ¿no? sí bien ¿qué van a llamar? ponelo por favor mira esa ilustración está buenísima ¿no? creo que salvaron el día los muchachos ahí está ya sabemos con qué van a arrancar a las 13 con 30 el deportivo con toda la tropa de Segatini y eso ¿no? dándole con un fierro ¿no? increíble tremendo Segatini total ¿no? los árbitros hay que ver si es bar con V o con B ¿no? yo creo que con B grande es más divertido porque tenemos todos la posibilidad de estar ahí en cambio con esto son algunos y además se prepararon hicieron un curso yo no sé qué aprenden creo que les regalan un bombín para que bombeen habría que ver dónde fueron los cursos también en Cochabamba mira ahí está el más contento es el Tigre ¿no? bueno Wilterman también y Bolívar ¿no? Bolívar si no le cobran la falta o sea alguien dijo lo mismo que nosotros en la radio tuvimos ayer algunos inconvenientes el sábado entonces estamos en pretemporada algunos detallecitos pero ya estamos pórtese bien bien Juan usted también a las 13 con 30 lo vemos a la hora y media comienza la novela ¿eh? ¿quién se llevó la guita de los futbolistas? así se llama ¿quién se quedó con el cambio? tremendo esta era ¿no? y los muchachos es que no escucho ¿esta era? no creo que un poquito más atrás de repente no 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 sé si eres la escuché y se me dan ganas de salud bien estuvo Juan Pastén junto a nosotros a nosotros